Saludos gamers, aquí Hambo de Yo Soy Un Gamer, recordándote que estamos a ley de nada para el evento de videojuegos del año Arcadia 2015. Este será el 7 y 8 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón en Puerto Rico. En este video te voy a explicar qué es lo que va a suceder desde que tú llegues hasta que te vayas del evento. Así que tu experiencia con Arcadia 2015 comienza ahora. Lo primero que te quiero contestar es si Arcadia es un expo o es una competencia de esports o es algo similar. Pues quiero que sepas que es absolutamente todo. De la manera en que esto funciona es que una vez tú entres por esa puerta, aunque vayas con tus amistades, ninguna de tus amistades en realidad son tus amigos. ¿Y es por qué? Porque tú estás compitiendo con todo el que esté en el evento. Cada uno de los exhibidores va a tener un videojuego que tú podrás jugar. Cuando tú lo vayas a jugar o lo vayas a probar porque no lo has jugado en tu vida, vas a tener la oportunidad de jugarlo con otra persona. El que gane de esos dos va a recibir un token y lo que tú vas a hacer durante todo el día es recolectar tokens hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a contar y vamos a averiguar cuáles son los 12 gamers con la mayor cantidad de tokens. Después de eso, vamos para una gran final. Estos 12 van a estar en tarima y lo que van a hacer es que van a competir para tratar de ganarse el afamado Royal Loot. Todos esos detalles y mucho más los encuentras en YoSoyUnGamer.com Arcadia es el 7 o 8 de noviembre y yo te espero allí. Todos te esperamos allí. Tú no te puedes perder el evento de videojuegos del año. Te veo pronto. Espérate, espérate, mala mía que se me olvidó algo. De hecho, si quieres más información tenemos más videos. Están aquí, los puedes apretar y vas a ver un montón. Hay una lista bien cool. Pero si te gustara él y todo bien organizado, bien chévere, tenemos la batalla de Arcadia.com. Así que entra al link o entra este o... Nada, entra. Hay más detalles, te lo aseguro. ¡Suscríbete al canal!